Muy buenas a todos locos de a nada y bienvenidos, otra vez he estado aquí a Madrid Zombie a bajar un poco el volumen porque a veces y si me escuchan y estando aquí enfrente todavía estoy un poco mal de la garganta por si no lo notáis y eso aunque no me aparece pero me da igual, un día supuestamente tengo cita con el médico y a mí me diera que cojones me pasa en la en la garganta y os aseguro de que ni fumo ni nada pero bueno simplemente para ver qué tal estoy y demás sino yo que sé automedicarme que es lo que si en el final todos hacemos a fin y a cabo así que vamos a continuar porque es que tengo una botella de agua por ahí que tendría que llenar de nuevo o podría llenar de nuevo ¿Para qué? ¿Para qué? Si puedo resistir más o menos así un poco y si no cortas y voy a toser y ya está y fin de la historia uy que cerrado el papelitos mirad no sé si os escucháis los papelitos, papelitos Capítulo 74, sí, 74, vamos a jugar y nunca mejoréis lo que pone ahí, juguemos eh, eh, es muy malo estuve también quitando a las personas que habían muerto que eran, si más no recuerdo a Trián, Herrero, que se había disparado en la en la zona branquial de Brasho, eh, garzón por imbécil, así que no sé quién coño me escribe, nah, es mi amigo CR en Twitter no nos hagáis caso, eh, sargento, eh, grito retumba en el altar, ah, aquí estoy piña, no vale, este habla piña bala, 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 ya no, qué pasa el sargento eh, sin grito retumba en el altar, aquí estoy piña, duras acercar el rosetón y le sigues, qué sucede, traigo un regalo de Victor, eh, chaval, miras al sargento y este se encoge de hombros de ahí, ah, sí, no hay espasos y gemidos de fondo, ostras, gemidos, ¿qué están haciendo? ahí detrás, eh, haciendo gemidos, hola, hola, Bruno Peque, ¿qué estabas pensando? haciendo, jajaja, o qué sé, pensando yo, en plan, mirando esto, pero bueno, a lo mejor estoy siendo mal pensado, pero, sí, venimos a llevarnos el cuerpo de calzón, chaval, de ahí queda Virgen de la puerta principal, y ese gente une las cejas, en plan de, las coge con las manos y hace, y las une en plan de, uno, dos, tres, fusión, pero, con las cejas, esta vez no nos toca elegir, hazas la voz, no, Manuel, es de verdad, no, tú que te empiezas, eh, que te dejo comer abajo, franticos, Javier, ¿estás sano y salvo? pregunta, ah, sargento, pero es franticos, Javier, ¿estás sano y salvo? no estaba cuando abandonó la iglesia, es todo lo que sabemos, silencio, recoraz que Silvia sigue con nosotros y esas cosas, Durán estudia los rostros en la iglesia, incluido el tuyo, pero, nadie habla, excepto él, vale, muy bien, sargento, Manuel se dirige a la puerta ahora mismo con el cuerpo, excelente, chaval, eh, que si no gobléis con la nama, os reviento, os reviento, jajaja, si intentáis algo, Silvia muere, impotencia, rugatugara, no voy a intentar hacer nada porque no voy a arriesgar vidas, deposita ese cuerpo en la entrada y caminas hacia atrás, o espero que mi personaje no haga nada, o mira, le pigo de hostias hasta en el carnet de identidad, garzón ya está en la puerta, dices, tranquilamente, dejaría ese cuerpo ahí moribundo, con ese olor de muertos total absoluto, que no sé por qué cojones no pone aquí Bruno, Piqué, que me ha tapado, yo que sé, la nariz, o algo, o esas típicas descripciones de Bruno Piqué, pero bueno, a lo mejor se le ha olvidado, no es importante, también, igualmente, también me lo puedo imaginar, ese olor hediondo, maldito y asqueroso, de Garzón, por ser imbécil, que recordemos que, a Garzón, le dije, que no abriera la despensa, y que apareció, amigos, que apareció, un zombie, como había predicho, y, me hizo caso, no, y que te mueres, por tonto, en serio, te mueres, por imbécil, y no, te voy a revivir, en caso de que pudiera hacer necromancia, no te revivo, no, 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 es que, tú mismo te lo has buscado, Garzón, dije que no lo hicieras, y lo hiciste igualmente, es que, en serio, ¿qué pensabas? ¿qué pensaba? se le fue la cabeza, no hay nada más, nada, nada, nada más, y no sé quién cojones va a morir después, aparte, pero bueno, menos se están quitando gente, no sé si os acordáis de Gabriel, que se murió también, y otros que se murieron, y por ahí, yo qué sé qué, así que, así que, algo se ría al otro lado de la puerta, algo cae al suelo, y un segundo después, la luz entra a cerradora, en la iglesia, ¡Quietos! Piña que agarra a Garzón de una pierna, y tira hacia afuera, blande, ¿cómo os movéis un milímetro? El mato se vio, ¿amenazas a mí? ¿En serio? ¿amenazas? Mucha amenaza, pero, bueno, sí, a lo mejor lo hacen, pero, es como, el típico Twitter, blande, que te amenazan, y luego al final, no lo hacen, me sonaba a eso, muchas veces, la luz desaparece, el chirríos, resona otra vez, y tres pestañillos, después vuelves a estar, encerrado, puntos suspensivos, piña, suelta el cadáver, en la escalera, y se des, en, polva, las manos, en plan, que, supongo que de polvo, no sé cómo tiene, bueno, a lo mejor, es que la iglesia está más sucia, que yo qué sé qué, barrer un poco la iglesia, chicos, higiene personal, amigos, higiene personal, descansa en paz, cartón, bueno, no sé si descansa en paz, pero, desde luego, que no, no mucho, porque, ten en cuenta cómo murió, se disparó a sí mismo, un aire gélido, acaricia en la nuca del policía, es una pena, habría sido un buen soldado, aunque un poco imbécil, pero, sí, habría sido un buen soldado, supongo, ¿qué hago con él, que yo? aquí viene un enfastado, Víctor se da la vuelta, deja que la naturaleza sega a su corzo, se sabía, disparó en la cabeza, Víctor, que va a revivir, en serio, que va a revivir, si ya está muerto, más que muerto, se ha matado a sí mismo, sigue, el sargento se deja caer en uno de los bancos con un suspiro, estamos jugando su juego, García se sienta a su lado, ¿qué otra alternativa tenemos? no sé, responde, intentando frenar el temblor en sus manos, no se me ocurre nada ahora mismo, descansar, tiene esa conversación, recuperemos fuerzas, y mañana agaricemos nuestro escape de una vez por todas, buena idea, Colet, buena idea, dice el sargento acostándose, ¿qué eres? le pregunta Silvia a Eunice, la mujer recostada en una sepultura, observa las nubes con ojos nuevos, algo diferente, algo mejor, algo especial, Silvia estudia la cuerda que la mantiene maniatada, bueno, espérate, que no sé si Eunice dice lo de las S, eso es muy divicto, pero bueno, voy a hacer lo parecido, pero en modo un poco más femenino, ¿vale? ¿no lo piensas? sería lástima que dormes en compañía, ¿qué quieres de mí? lo que quiera Vestor, Silvia resopla, una mujer fuerte por lo que veo, sí, lo soy, gracias a él, Eunice pone una mano fría sobre su mejilla, y crujite unos pasos y interrumpe la conversación, y unos segundos después aparecen el novio de Eunice, bueno, y piña, el traidor, ¿cómo ha ido? Eunice se pone de pie, ¿cómo esperaba? ¿fue la que? tu querida Silvia estaba pensando en escapar hace unos minutos, Vítor finge una cara de ofendido, de oh, y te vas a escapar, mi querida Silvia, en serio, sabiendo que podría matarte en cualquier momento, que podrías morir, y que Manuel lo sabría, y estarías seguramente de acuerdo, que seguramente si intentabas escapar, seguramente morirías, así que no seas estúpida, Silvia, Silvia, pensaba que ya habíamos superado esa fase, escupiría algo súper genial, no es más, voy a mostrarte ahora mismo lo buena fecha que soy, yo lo escupiría, fíjate, no, seguramente no me mataría, pero escupiría, sueños o pesadillas, pues, 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 más pesadillas que sueños, pero bueno, de noche, yo duerme en el suelo junto a ti, en plan, ahí como novios que somos, muy guapos, muy sexys, y bien bonitos que somos, coño, mientras tu mente sigue reviviendo los eventos del día, en plan, una especie de noria, tú, turu, 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 y si estás durante horas y horas, con la misma puñetera noria, donde vas a estar pensando exactamente lo mismo, que te llevará a lo mejor la otra vez, a lo mismo que antes, pero no importa, tú sigues haciendo tu noria, como algo normal, es la rutina diaria, llevas tu mano derecha a las sienes, y aprietas, alguien tose en la iglesia, alguien estornuda, y todo el silencio de nuevo, cierras los ojos por enésima vez, en plan, o sea, las has contado, fíjate tú, o sea, bueno, a lo mejor es una reiteración y todo esto, en plan, que si dices, joder, he cerrado tantas veces los ojos, que ya no os voy a contar, los voy a decir, por enésima vez, que es muy, como, muy reiterativo, quería hacer la broma, no tengo que explicarlo todo, creo, verás, las bromas incluso, así que, las has contado, y la voz de piña, se reproduce como un mp3, en tu cerebro, pues sí, como una especie de noria, lo que os he dicho, pero, bueno, ahí, luego dice, Sargento y con las comidas españolas, te entrego un regalo de parte de Víctor, esto es en plan, la referencia, algo que ha dicho antes, y Víctor allí presente con su silencio, sabes que siempre está del otro lado de Rosatón, tirando de los hilos de piña y unirse, ahí, por ahí, estarán ahí, tranquilamente, tomando un whisky, con purbón, Ristana, el nombre de tu amiga muerta, bueno, amiga, amiga, mi amiga no era, no, no, vibra en sus labios, su voz es el siseo de la serpiente, te hipnotiza, y te envenena la mente, y por qué no le envenenamos a él, toma un poco de cianuro, Víctor, es muy bueno para el cuerpo, hombre, es muy bueno para el cuerpo, y los órganos, es muy bueno, tome cianuro, no, no tome cianuro, vale, es un venero, vale, a las puertas del sueño, te rascas la cicatriz de John, y, como que, o sea, como que la cicatriz de John, o sea, tienes una cicatriz que te hizo John, o, como va eso, no he entendido, bueno, el viejo Vito se mezcla con el nuevo, y tu mente gira en tu cuerpo inmóvil, no teme esta, ¿cómo te llamas? en plan, tiene tan hospitalario, Eduardo, mi respuesta, tu respuesta es que te jodan, exclamas con ojos cerrados, y te duermes, en plan, joder, me cago en la puñetera vida, chaval, por aquí, por favor, dice el mayordomo, señalándote la entrada, con su guante blanco, y dices, hombre, Alfred, ¿qué haces aquí? nada, señores, que estoy sirviendo copas, y el señor Wayne está en el flanco izquierdo, ahí, hablando con unas señoritas, si quieres saludarle, por favor, acompáñame, ¿quiere dejar su abrigo? en segundo que, no, es el juego de ayer, que me notifica alguna cosa, no sé por qué, en plan, sigue la historia, si no la estoy siguiendo ahora mismo, pero bueno, cosas raras, que suele ocurren en este juego, no sé si es que tengo que jugarlo todo seguidamente, o algo así, bueno, ya veré cómo es, inclinas la cabeza, y dices, muchas gracias, Alfred, es mi trabajo, señor, dice el hombre, y te das cuenta, de que se trata, de tu ex jefe Gonzalo, ahora Alfred, se ha convertido en Gonzalo, da igual, siempre que ocurren los sueños, que es en plan, una especie de ente raro, en plan, empieza a ser una especie de ente, sin rostro, y empieza a convertirse, en alguien que tú conoces, de alguna manera, su presencia allí, tiene sentido, no sé por qué, pero estás en un sueño, pero tiene sentido, que esté ahí, sabiendo, yo, normalmente cuando sueño algo, no te sé, que es un sueño, en serio, entras en el palacio, mientras la gente conversa, a la luz, de las estrellas en el jardín, una noche espléndida, dice Gonzalo, magnífica, arqueas una ceja, y aceptas una copa, de champán, de tu ex compañero, Martín, hombre, Martín, ¿qué haces aquí?, bueno, es un sueño, así que es normal, que esté aquí, los candelabras, iluminan, tu sonrisa, a medida que saludas, a cada persona, que te cruzas, el anciano Felipe, se detiene a tu lado, y con una mano, en la espalda, te ofrece una bandeja, con canapés, hombre, canapés, aquí, uno con salmón, bien rico, con unas, yo que sé, a lo mejor, con un poco, de una mayonesa, a lo mejor, una holandesa, o una lactonesa, o yo que sé, regaría con una holandesa, a lo mejor, una especie de, salmón ahumado, y con un poco así, de pimienta negra, muy rico, o con clavo, con clavo, a lo mejor, quedaría bien con clavo, yo pensando, en caramés, en cocina, me voy a cocinar, y me empiezo a hablar, de cocina, bueno, muchas gracias Felipe, dice escogiendo uno, a su servicio, es doña, responde, y se pierde, en la multitud, siguiente, avanzas rodeado, de vestidos, eh, frax, y es moquines, que son frax, no, o sea, en serio, yo sé que no lo sé, que son frax, porque yo no los conozco, es moquines, sí que los conozco, y los vestidos también, pero frax, no lo sé, sinceramente, o sea, pero bueno, cuando comienzas a subir los peldaños, a la escalera principal, la opulencia del palacio te ciega, en el rayano central, la escalera se divide, dos leones de mármol, custodian la subida, y un fresco enorme, decora la bóveda, sobre tu cabeza, unos pasos después, intercambias el brillo dorado, de la escalera, por una sala, aún más suntuosa, aquí está la pista de baile, dice Gonzalo, y también desaparece, de la multitud, siguiente, la gente baila, describiendo círculos a tu alrededor, y todos brillan sonrisas, su pareja de baile, las espera al otro lado de la sala, te informa Luis, el padre biológico de Claudia, muchas gracias, rodeado de cuadros, y figuras de porcelana, Daniel toca un violín, extradivarius, no que no, extradivarius, que grubo, marcando el ritmo del vals, esquivas bailarines, candelabros, sirvientes, y sigues dirigiéndote, al extremo opuesto, de la sala, y allí sentado, en un sillón, de madera tallada, y cubierto de terciopelo, está Víctor, el hombre inclina su corona, en tu dirección, y sus propios ropajes reales, acarician el suelo, Mortuorum Rex, está en la sala, sonríes, Víctor sonríe, extendéis la mano, en un mismo tiempo, y le preguntas, haciendo un genuflixion, bailas, y dice, Víctor, te hace una reverencia, y te comenta, encantado, y tú, le preguntas, pero que cojones, está pasando aquí, ojalá me abducan, o sea, bueno, sí, es un sueño, el dentro de los sueños, comillas, españolas, angulares, las que ponen, no ve que bien, pues, tiene sentido, pero, en sí, ¿qué tipo de drogas? Yo, noto cuando estoy en un sueño, y cuando veo a alguien, que, sé que es, ciertamente, un peligro, o que no, no sé, o que a lo mejor, veo que es un monstruo, y me intenta perseguir, y yo que sé, bailara con un monstruo, pues, seguramente, cogería un cuchillo, y le mataría en el sueño, o lo intentaría, pero, es lo que haría, no sé por qué, pero, no me fiaría, no me fiaría, de estar bailando con él, porque al final, luego, intentan matarme, y me persiguen, en los sueños, son muy raros, mis sueños, aunque van todos, intentando matarme, de alguna manera, así que, bueno, si aparecen mis sueños, que sepáis, que vais a ser protagonistas, de mis asesinos, ¿vale? No todos, la mayoría de gente, que se me ha caído, bueno, siempre bien, o sea, mi familia, además, y todos los que he conocido, siempre siguen los buenos, y luego, personas desconocidas, que no tengan idea, pero son los malos, o incluso, hay personas, que han aparecido mis sueños, y que son malos, y que me caen bien, y eso es raro, no sé por qué, pero bueno, mis sueños son muy raros, supongo que es por si me traicionaban, o yo que sé, o si me daban la espalda, yo que sé, temidos de hace mucho, no sé cuántos años tenía, 14 o 15, o no sé, 14 seguramente, pones una mano en el hombro, yo aquí hablo de sueños, ahí plan, pones una mano en el hombro de Víctor, él una en tu cintura, y luego unís vuestra mano libre, ¿en serio? O sea, tú supongo entonces, en ese sentido, que se la pones en el hombro, y él en tu cintura, él es la mujer, Víctor, y él llevaría el vestido, supongo, entonces Víctor es mujer, de forma en plan, en género fluido, o se siente como mujer, es una buena pregunta, o sea, en serio, ¿cómo va esto? Luego unís vuestra mano libre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dice marcándote el ritmo, cara a cara, él, os desplazáis por la pista, como dos notas de música más, el rey marca el tempo, y tú lo sigues sonriente, ¿y por qué estoy sonriente? Y bueno, giro porque no tengo otra opción, porque si fuera por mí, le pegaría una leche, 1, 2, 3, Juan y Cristina, pasan bailando delante de ti, y 1, 2, 3, lo mismo se repite, Johnny y Valerie, fluyen por la pista, aunque no tienes, bueno, sí que tenías idea, o no me acuerdo, si sabías cómo era Valerie, bueno, te vas a llorar con su novia, o crees que es su novia, porque los sueños van muy ahí a lo loco, Eduardo y María te guiñan un ojo al pasar, ¿cuánta gente? dices a tu compañero de baile, Víctor, han venido, han venido todos, por cierto, no sabía que bailabas tan bien, espero que Víctor, sepa lo que estamos leyendo, para preguntarle, Víctor, ¿qué tipo de drogas es fútbol? no expliqué antes, no, sería en plan, Víctor, ¿te acuerdas de cuando bailamos? ¿sabes por qué no te pego una hostia? porque no venía la opción, algo así, Janil acelera el ritmo de pronto, y Víctor te invita a corregir tus pasos, un, dos, tres, más rápidos, Claudia y Liriza pasan girando a tu lado, un, dos, tres, vuelve a repetirse el número, el sargento baila con García a tu izquierda, supongo que Durán, un, dos, tres, la pareja y baile compuesta por tus padres se cruza por tu camino, anda mis padres que hacen ahí, si diría que estaban muertos, miras a Víctor, ¿cuánta gente hay en el palacio? te lo he dicho, han venido todos, quería ahí poner a alargar la S para hacerlo un poco más perturbador, no sé, a lo mejor sería, le daría un toque, no sé, soy yo, perdón, Luis le da de comer a Rambo, en un rincón junto a su mujer, pobre Rambo, que no le salve, y su hijo, luego supuestamente muere después, pero podría haberlo intentado salvar, supuestamente, pero no lo pensé, sinceramente, lo único que pensé es salir de ahí, no, un día, a lo mejor, si llegamos a muchos likes en algún, en el capítulo de Rambo, a lo mejor, si lo miro, a lo mejor, quizá, intenté salvar a Rambo, quizá, miraré un poco, aunque a lo mejor, lo haré privadamente más, pero bueno, tendría que sacarme otra vez, Marizo B1, y es mucha vacancia, suelo pensarlo ahora mismo, me da vacancia, bueno, es magnífico, dices, mirando los rostros y familias, que te rodean, hasta cuando dura el baile, todo el tiempo que quieras, Manuel, su muñeca te invita, a dar un paso al costado, pero los pasos los elijo yo, eso quiere decir, que estamos al son de su música, al son de su baile, y estamos bailando sobre su mano, eso es lo que nos dice, de una manera metafórica, Bruno Piqué, que estamos bailando con él, y él elige los pasos, él dirige nuestros pasos, eso es lo que nos dice, Bruno Piqué, pero el que elige los pasos, de Víctor, eres tú, Bruno Piqué, al fin y al cabo, quien es el escritor, ¿cómo te sientes Víctor, al ser controlado por un humano, siendo un zombi, o algo más que un zombi, es una buena pregunta, Víctor, respóndeme a ella, si tienes cojones, así es ligero como la música, y sigues bailando el son del baile, de Víctor, cuando abres los ojos, el palacio y los bailarines, Víctor se aparecen en un lugar, está el techo de la iglesia, ¿qué pasa? ¿estás bien, Manuel? Esperad, que voy a toser, mal, ¿estoy bien? Sí, bueno, no sé, me siento tranquilamente, joder, he tenido el sueño más raro de mi vida, ¿sí? ¿Quién soñaba, eh, my friend? What are you dreaming? Pregunta García, acodándose en el suelo, el jardín, las músicas y bailarines giran en tu imaginación, como el baile onírico que fueron, que, 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 García en torno a los ojos, que bailaba con Víctor en un palacio, García intercambia miradas con John y Brianna, vale, creo que hubiese preferido no enterarme, buenas noches, buenas noches, sí, buenas noches, buenas, good morning, good evening, good night, no sé, ya, good night, sí, es por de noche, good night, eh, sí, buenas noches, dice John, te quedas solo, despierto con la imagen de que vale reproduciéndose en tu cabeza, bueno, pues, un vals, papá, pues, papá se va, y papá con it se va, así que, así que, así que, nos vemos en el siguiente vídeo, os suscribís, dais a like, comentáis, y lo compartís, ¿vale? ¿trató? Pues ya está, ala, ya tenéis trabajo, nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé qué será, pero será, ya uno, serie, a lo mejor grand seis, espero subir grand seis. A lo mejor grand seis.